Suba, 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 man, man Que va a volver, baby Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki La onda me pida otra vez Cheki, 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 cheki No va a hacer los fillos nunca La suda de goza, que te veo la goza Le me va a pagar pero a que se pone la goza Ella es peligrosa con la cuba y cosa Sé que ya pasa cuando ella no fue la cosa Me remoto, te remoto, te remoto Me remoto, te remoto, te remoto Al duro que remoto, te remoto Te remoto, te remoto, te remoto Te remoto Te pone que toca, cuando a mí me toca Tu alas amante en ese lugar, tu techo pa' chocar Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho con que te remoto, no lo matamos Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Uuuuh